Basta de tantas mentiras Bueno, aunque no me lo digas, no sabéis, ¿verdad? Te conozco bien y además, no me voy a aprender Sé que no hice perder, pero con vos Pero con vos nunca más He descubrado tu belleza, tu sonrisa, tus palabras Me ilusioné de a poquito hasta creí que me amabas Pero empecé a darme cuenta que tu alma y tú cambiabas Te vivías de mentiras que de todos me amabas No tiene valor, te expulsa y te engaña A ver, ¿quién se anima? Unidad de dos caras Una ala de amor, no a otra que daña Yo sigo caí y al fin comprendí que no vales nada Perseguido por la suerte Que mi destino al tratable Hoy siento que al alejarme Del plago de mis querés Una tristeza me viene Un hombro en el corazón Al desfile de mi canción Adiós y una regla se debe Ojalá pueda muy pronto De nuevo volverte a ver Y para siempre tener La rincha de tus placeres Pero si el destino quiere Que sufra como un palo Pedido de corazón Adiós y una de las seres Y la madre que quita la vida En seres corrientes En mi alma estás Y aunque ando en muchas Pero muchas gratitudes De tus enseñanzas Tengo apartado Se me hace que ando Cortando la corcha Con pasos de niños Yendo en procesión Que me alegra en el árbol Porque vuelvo siempre y hoy Tengo que comentar A tu suelo amado Mereceres corrientes Venden en la canción Mi último pensamiento Me dedico a la partida Son las letras más sentidas Y la herencia del alma puede Mereceres corrientes A Dios mismo a tus mujeres Y a tus recuerdos queridos Repito con tres suspiros Adiós Ciudad de Mercedes Adiós Adiós Ciudad de Mercedes Adiós 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 Beatty